¿Dónde están los turros? Oh, oh, que van a agitar ¿Dónde está la turra? Oh, oh, que van a cantar Antes de entrar al baile me fumo un caño También me voy a la barra a cuchar un porro Antes de entrar al baile me fumo un porro, 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 porro Antes de entrar al baile me fumo un caño Antes de entrar al baile me fumo un porro, 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 porro El que no hace palma tiene fama de gato Una vez más, el tiki papá ¿Dónde está la turra? 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 Antes de entrar al baile me fumo un caño Después me voy a la barra a cuchar un porro Antes de entrar al baile me fumo un porro, 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 porro